Y un asunto que empieza a generar alarma en los Estados Unidos, hablando de este país, déjenme y les platico así rapidito de una amenaza que tienen en los Estados Unidos por parte de una garrapata asiática de cuernos largos, así le llaman, según se sabe, bueno, está, este insecto puede causar bastantes o distintas enfermedades por ahí, y bueno, pues es un problema que está cada vez, pues complicándose más en aquel país. Le llaman, pues este, Eamaphiliasis longicornis, bueno, pues una garrapata, ¿no? Pero el punto es que se está investigando en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, donde esta especie se ha detectado en abundancia en Arkansas, Connecticut, Maryland, en Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia y Virginia Occidental, y bueno, así se han estado encontrando sobre todo en, pues, perros y algunos otros animales domésticos, también en animales salvajes se han estado encontrando e incluso, pues, ya se tienen reportes de personas. De momento no se ha detectado que alguna persona se haya enfermado por causa de las garrapatas, por lo menos no oficialmente, pero esto se considera una amenaza emergente por parte del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zooníticas del CDC. O sea, de momento no se sabe cuántas enfermedades se hayan dado por esta garrapata, pero se podrían dar si no se tiene un control. Es una amenaza emergente, como lo dice, pues, la misma información en este asunto, y no es la primera vez que tienen problemas con las garrapatas, y bueno, al parecer no han podido solucionarlo en los Estados Unidos. Es un asunto también relevante en estos momentos.